Traemos hoy un libro, un libro que lo firma una persona muy vinculada a Alberto Ruy Gallardón. Es el fiscal Eduardo Torres Dulce, compañero de carrera de Gallardón y que hoy ocupa ese puesto. Fiscal General del Estado, desde siempre hemos sabido de su afición por el cine que ha comentado en los programas que presentaba José Luis de Carci en la 2. Pues bien, Torres Dulce ha puesto en las librerías este texto, El salario del miedo, cine y economía, con prólogo de Juan Iranzo. El libro tiene cuatro grandes áreas, cine clásico, la depresión y el retablo español, una parte dedicada al humanismo y la economía, y una cuarta sobre la crisis financiera y el siglo XXI, algo muy cercano. A través del análisis de 37 películas que se abordan cuestiones de la economía, pero también de la política, la ética o la filosofía. Un libro muy entretenido, muy recomendable para leer con la pantalla cerca y que estoy seguro que Alberto Ruy Gallardón, que ahora tendrá tiempo de repasarlo, le vendrá muy bien. Hasta aquí las noticias.